Peligro gordo, no creo que tenga rayo solar, pero tiene... Me cago en la puta, surf. Pues si tiene rayo solar y me lo hace en la boca. Bueno, 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 bueno gamers, que pa-ay, bienvenidos... A un nuevo sábado Pokémon del canal. Bienvenidos a Pokémon Sacred Gold Nudlock. Volvemos un sábado más después de haber derrotado a Sachiko y a Sabrina. En el último vídeo, que os lo pongo por ahí arriba para que lo veáis, ya solo nos quedan dos medallines que conseguir de la región de Canto. Y lo primero que voy a hacer hoy, antes de viajar a Isla Canela, es reclamarle al Profesor Elm, que le tenemos aquí en plan Profesor Oak, hace un par de videitos, que dice que nos va a dar por ser el campeón de Yoto a los dos Pokémon que no cogimos en su día. Tanto Chicorita como Sindacril, así que vamos a vaciar espacio en nuestro equipo y ahora os veo para elegir como la última vez qué bicho es el que se viene con nosotros. O Chicorita o Totodile. Ahí están el Chicorita y el Totodile. Obviamente me interesa el Totodile, que es mi favorito de la segunda generación. Y vamos a ver, porque habrá que decidir cuál de los dos nos quedamos. Y lógicamente va a ser de la misma manera que la anterior. Hay dos bichos, si sale un 1, un 3 o un 5, con número impar, me llevo a Chicorita. Si sale un 2, un 4 o un 6, me llevo a Totodile. Así que vamos para allá. Y me llevo a Chicorita, así que estamos jodidos. Me cago en la puta, tío. Si es que Chicorita es muy malo, macho. Sí, tiene cura natural. Que no me mola, que no me mola, tío. No me mola. No me mola. Hoja afilada y polvo veneno. Anda ya, hombre. Un bicho de tipo planta al nivel 10 sin drenadoras. Y nos quejábamos de Bulbasaur en la primera generación. Por favor, Dios bendiga el ataque drenadora. Lo que hubiera dado porque me saliera esta. Es un poco payaso. Payaso tú, juego de mierda. Bueno, no. La culpa la tiene el dado de los huevos. Pistola agua. Qué pena, tíos. Qué pena. Vale, Totodile. Lo siento mucho, pero te tengo que liberar. Por lo menos... Tengo la noción de que... Vas a ser feliz. Me cago en la puta. Bueno, pues ya tenemos al inútil. Tanto en el PC como ahí abajo, en la box. No creo ni que le saque. Por lo tanto, el mote es que ni se lo voy a poner. ¿Para qué? Y hemos sacado a nuestro Pikachu volador. Y diréis, ¿para qué? Hombre, ahora hay que viajar hacia Isla Canela. Así que nos vamos a venir aquí a Fucsia. Y vamos a emprender por fin el viaje hacia... Qué pasada volar en un Pikachu. Es maravilloso. En fin, ahora os veo para emprender dicho viaje y grindear un poquito más a nuestros bichos. Vale. Ya lo tenemos todo. En teoría... Debería centrarme en tener bichos de tipo agua. Pero, de momento, yo creo que con los Pokémon, los ataques de tipo tierra que tengo y Focucsina, creo que me puede ir bien en el gimnasio de Blaine. En teoría es por aquí. Hola. Horas de la carretera. Vamos a ver con qué vamos a ir porque, lógicamente, aquí en esta ruta va a haber de todo. Bueno, bonito y barato. De tipo agua. Debería entrenar un poco a pedo. En definitiva, ahora me lo pienso. Vamos para allá, señores. Primer combate. Un nadador. Con un Vaporeon. Al que vamos a hacer Somnífero porque no me gusta. Se muere. Un Slowbro. Vamos a seguir. Puede tener Psíquico, por lo tanto, no me llama la atención este Slowbro. Un Gorebish. Vamos a sacar al pedo. Vamos a hacerle Bomba Lodo. Hidrobomba. ¡Uy, Dios! Uf, malo, junten. ¡Bien, pedo! Críticamente crítico. Lo subimos al 70. ¡Y ojo! Gwingal, que ya le tengo y no me vale. Nos vamos directamente. Vale, voy a curar al PDT. Que me lo han dejado un poquito... Vale, pues parece ser que tengo que atravesar las Islas Espuma. O sea que... Estamos jodidos de nuevo. En fin. Voy a atravesarlas. Y enseguida nos vemos. Vale. Acabo de salir de las Islas Espuma. Y me acabo de dar cuenta de eso. De que Blaine está aquí. El líder del gimnasio está aquí. Saliendo de las Islas Espuma... Me he encontrado esta escalerita. Y aquí está el gimnasio de Blaine. Por lo tanto, en Isla Canela no hay nada. Así que, señores. Obviando a mi Alvin. Que lógicamente le estaba grindeando. Porque es el que más debilucho está. Y no voy a hacer uso de él aquí. Vale. Vamos directamente a lo que vamos. Obviamente, Fokusina va a ser nuestro líder. Nuestra líder, mejor dicho. Y vamos a ver qué tal nos va. Vale. Vale. Pues he venido aquí a Isla Canela a curar a los bichos. Y Lul. Es Keri. O Azul. Como queráis llamarlo. Pero Red me la jugó y solo pude ser campeón durante un poquito. Mira, mira. Con solo una erupción. Aquí necesito treparrocas, ¿no? No es suficiente para luchar contra mí, Lul. Necesito treparrocas. Pues nada. Vale, chicos. Pues vamos a retar a Blaine. Nos hemos encontrado a Gery. Vale, pues ya estamos delante del viejo. Así que vamos a culminar el capítulo de hoy intentando conseguir esta medalla volcán. Vamos a ver, Blaine. Por lo visto aquí ha habido una erupción en Isla Canela. Por eso ha tenido que montarse el gimnasio aquí. Así que vamos para allá. El abuelete acertijo. Seis bichos. Un rapidis. Obviamente empezamos con mi foca. Y a ver si sirve de algo. Lo primero que voy a hacer es a Cuadaro. Tiene rayo solar. Tiene rayo solar. Obviamente hay que cambiar a Cordy. Sofoco, hijo de puta. Le dormimos. Perfecto. Cordy no puede salir a este gimnasio. Vale. Acuadro. Hacemos surf. Vamos a gastar un rayo hielo. Surf lo debería matar. Un rápidas con rayos solar, nenes. Vale. Susto pasado. Un más cargo. Seguimos. Surf. Debería caer. Fuego roca. Vale, foca. Un Nintels. Peligro, chicos. Peligro gordo. Peligro gordo. No creo que tenga rayos solar. Pero tiene... Me cago en la puta. Surf. Pues sí tiene rayos solar y me lo hace en la boca. Es el momento de sacar al topo. Necesito al topo. Rayos solar no le va a hacer nada. Y los ataques de tipo fuego tampoco. A no ser que tenga terremoto. Rayos solar no me hace nada. Vamos automáticamente con... Tierra viva. Nintels fuera. Al final mi tiranosaurio. Nos curamos con restos. Saca un Camerupt. Yo imagino que mi foca será más rápido. Rápida, perdón. Hacemos surf. Y adiós Camerupt. Perfecto. Otro bicho fuera. Sale un Arcanine. Este Arcanine puede tener en Vite Igneo. Puede tener... Onda Ignea. No creo que tenga yo algo de tipo tierra. Topojote es más rápido. Y se lo va a merendar. No lo ha matado en Vite Igneo. Ahí está. Tengo absorbe fuego. Jódete. León de mierda. Tiene protección. De mucho te va a servir. A tomar por culo el león. Y me va a sacar un Magmortar. Que esto tiene rayo. Puede tener hasta Hidrobomba. Creo que voy a seguir. Magmortar. Su mejor bicho. Tierra viva. Soy más rápido. No lo voy a matar. Lo he dejado en naranja. Perfecto para que no lo cure. Y tiene rayo. Efectivamente. Y mi Topojote lo resiste. ¿Lo curará? No lo cura. A tomar por culo el gordo. Esto es en venganza contra mi pata. Estúpido. Y hemos ganado, chicos. Hemos ganado. Perfecto. Objetivo cumplido. Y me da Sofoco. Ya tenemos ahí la medallita. Sofoco. No está nada mal. Vale. Ya hemos acabado con Blaine. Vámonos. Nos vamos a Isla Canela. A curar a los bichos. Y terminamos con el videito. Próximo objetivo. El gimnasio. De Ciudad Verde. Que no sabemos quién va a ser el líder. O en qué medida ha cambiado. Con respecto al original. Al Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja. La primera generación. Que por cierto. Gery o Blue. Me ha dicho que no tenía suficientes mediales para retarle. A ver qué me dice ahora. Pásate por el gimnasio de Ciudad Verde. Te espero allí. Él es el líder. Del gimnasio de Ciudad Verde. Hostia. Pues no es tipo tierra el gimnasio de Ciudad Verde. Entonces. Porque Gery tenía mucha variedad. Vale chicos. Pues con esta noticia. Contra todo pronóstico. Curamos a los bichos. Cordy casi muere. Y. Y en fin. Guardamos partidita. Y lo de siempre. Ya estamos terminando. Esta aventurita. Después de terminar la primera. No está nada mal. Ha habido bajas. Pero. No todo podía ser perfecto. Como el primer Nudlock que hice. En fin. Al lado de mi foquita. Os digo lo de siempre. Si os ha gustado. Dadle un buen like. Y suscribiros. Para estar al lorito. Cada sábado Pokémon del canal. De los Nudlocks que voy subiendo. Y de los vídeos que voy subiendo. Con respecto a Pokémon. Al igual que todo el contenido gaming. Que tenéis por aquí. Dragon Ball Legends. Top 10. Reviews. En fin. Todo lo que juego en Twitch. Canal. Del cual os dejo ahí en la descripción. El enlace. Para que podáis seguirme. Y ver en directo lo que juego cada día en Twitch. Os dejo también el enlace de Discord. Y de Twitter. Por si os queréis unir. Y hacerme llegar vuestros mensajitos. De una forma más directa. Lo dicho Chicuelillos. Espero que lo hayáis disfrutado. Y diciéndolo todo gamers. Yo os saludo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.